¡Suscríbete! La que sea, esto es nada más un ejercicio, pero, por favor, escúchenlo, yo les voy a compartir el mío, querida Chelsea, hoy me siento frente a ti, acariciando tu suave pelaje y mirando tus ojos llenes de amor y sabiduría, sé que estás en tus últimos días, y quiero aprovechar este momento para decirte todo lo que siento, Primero, quiero agradecerte, gracias por ser mi compañera fiel durante todos estos años, desde el momento que te vi por primera vez supe que nuestra conexión era especial, has estado a mi lado en momentos de alegría y tristeza, y siempre has sido mi refugio seguro, Recuerdo la primera vez que te vi y llegaste tú solita a mi veterinaria, te desmayaste en la entrada y vi que estabas muy enferma, con la piel encendentada y se veía que, pues no habías comido en varios días, y desde ese momento ya no nos íbamos a separar, hasta el momento en que, pues te irías al cielo, Tus ojos siempre han reflejado una mezcla de lealtad y cariño, has sido mi confidente silenciosa, escuchando mis alegrías y mis penas sin juzgarme, cuando me sentía solo, tú estabas ahí para recordarme que, pues no lo estaba, Nuestro momento más feliz juntos no fue uno, fueron varios, cuando corrías a recibirme, cuando te despedirías y te ibas a dormir cada noche, recuerdo un día que, pues saliste corriendo porque se aflojó tu collar, Diste la vuelta en la esquina, y yo quería alcanzarte, me daba miedo que un auto te atropellara o ya no volverte a ver, pero luego vi que regresaste, para asomar la cabeza en esa esquina como si me dijeras, corre, date prisa, vamos a jugar, Ahora, mientras el sol se pone y el tiempo se desvanece, quiero decirte que te amo, te amo por todas las veces que me hiciste sonreír, incluso cuando las cosas eran difíciles, y por simplemente ser tú, Sé que la vida es efímera, pero también es hermosa, a través de ti he aprendido a apreciar las pequeñas cosas, el olor de la hierba después de la lluvia, el sonido de tus patas en el suelo, Y la sensación de tu cabeza descansando en mis piernas, así que, aquí estoy, expresándote todo lo que siento, gracias por enseñarme sobre el amor incondicional y la gratitud, Gracias por ser mi amiga, mi confidente y mi compañera, siempre llevaré tu recuerdo en mi corazón, descansa ahora querida Chelsea, mi gordita, Sé que crucerás el arcoíris con la misma gracia con la que has vivido, y cuando llegue mi momento espero, encontrarte allí, esperándome con la cola moviéndose frenéticamente, Con todo mi amor, tu papi, Edgar Este ejercicio tiene varios objetivos, el primero es que, si tú también tienes un amigo esperándote del otro lado, pues que lo recuerdes con tus propias palabras, El segundo, que si tú aún lo tienes contigo, aprecia su cariño, y que pues entiendas lo que, pues ahora sí que en la infima era que es la vida, sobre todo de ellos, Que por lo regular nos tenemos que despedir muy pronto, disfruta su compañía, y entiende que él daría su vida por ti si un día lo necesitas, y que depende de ti, Ahora sí que enteramente, y tus cuidados, cuídalo, defiéndelo, porque él no dudaría jamás, y por último, al igual que todas las cosas buenas, todo viene y va, A veces no sabemos todo lo que tenemos, y se nos hace algo insignificante, hace que, pues, te hace falta, disfruta la vida todo lo que tienes, porque, este momento ya no volverá, Espero que este video te haya servido, si te gustó, regálame un like, comparte y suscríbete, yo soy Erwin Veterinario, y tú, tienes una fortada.